¿Cómo estás jefe? ¿A poco aquí pasa una silla de ruedas? ¿Dónde? ¿A poco aquí pasa una silla de ruedas? Ahorita lo meto. Ahorita lo meto. Eso lo dijeron a mi tía. Ya tengo tres primos. Vean a ver cómo están los coches. Sobre la banqueta. Hay como unos centipos para allá. Ah, para traer entonces el esmeril, ¿no? Saluda, Claudia. Hola. Está Claudia aquí coordinándonos a los chavos de la brigada, ¿no? Gracias, gracias por el honor. ¿Qué le dices a los vecinos? Que se sumen, ¿no? Que se sumen todo el mundo, ¿no? Y que hagan, como tú me invitaste, hacer un censo en la ciudad de las cosas que están ilegales en las banquetas, los coches que se estacionan mal, los tubos, las banquetas mal armadas, todo. Y vean, pues Claudia no solamente dice dónde hay que ir, también se pone en acción y viene a ayudar, ¿verdad? Pues yo feliz, en lo que pueda, porque darle al mazo ahí, al tubo con el mazo está medio difícil. Bueno, pues muchísimas gracias por coordinarnos el día de hoy, Claudia. Y estamos aquí en la calle de Chihuahua con los chavos de Puebla Antigandaya. Vamos a quitar todos estos tubos. Ahorita nos vamos a traer la planta de luz y el esmeril para poder ir quitando estos tubos que obstaculizan la banqueta. Y esto es lo que enfrenta un peatón a diario, ¿no? Alguien que trae carriolas, silla de ruedas, pues se encuentra una gran cantidad de obstáculos al caminar. Que si viene distraído, pues son peligrosos. Estos tubos están a la altura de la ingle. Pues se encuentran mesas, tubos, bancos. Y después también se encuentran unos de los coches que así, pero de verdad, por sus pantalones, ocupan el 98.5% de la banqueta, ¿no? Vean aquí este carro. Cómo se puso este cabrón, ¿no? Así, por sus huevos, trepó el carro y ya le pusimos aquí su estampita. Bueno, estamos aquí en la Colonia Roma, en la jornada que armó Claudia Ramírez. Y vamos a estar por aquí todavía dándole duro a la tubería. Y aquí, miren, para que le escriban a Lisa Chelvinsky, a ver si puede venir aquí a desmalesar y completar esta banqueta. Es increíble que una de las colonias de más plusvalía en la Ciudad de México aquí, el metro cuadrado cuesta miles de pesos. Y vean nada más cómo está esta banqueta aquí en la calle de Chihuahua frente al 196 del Temblor. ¿Se cayó este edificio? No, digo, este está así. Y se cayó este edificio en Temblor, ¿no? Sí, y no la han arreglado. Aquí yo lo mando a arreglar porque aquí pongo mis veladorcitas y todo. ¿Usted tenía familiares aquí? No, este, ahí fue su santo de mi mamá. Ah, ya, de su madre. Sí. Y tiene veladorcitas. Su veladora, su agua. Pues vean qué terrible está aquí esta calle. Yo no tengo nada. ¿No? No tengo un meditín, por eso tengo aquí. ¿Vive aquí en la calle? No, pues ahí le dan permiso una señora. Le dan permiso de aquí, ahí está el señor. Sí, yo cuido aquí porque luego vienen a tirar así. Ya se te puso una buena... Pasan este... ¿Qué hubo, jefe? Buenos días. Ahí se está derramando el... Pasan los perros, hacen el baño. El trago. Pero, ¿sabes qué? Yo soy con el... 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 Anda, tranquilo, perfecto. Vean nada más la hierba. Bueno, ahorita les escribo, salís a Chelminskis frente al 196. Falta la banqueta. Vamos por la planta. Ahorita nos vemos, ¿eh? Sí, sí. Suerte. ¿Cuál es su... No, pero usted... Arne. Arne. A los denruten a sus órdenes. Ah, todo bien. Hasta luego. Gracias, señor. Gracias, señora. Y bueno, pues estamos aquí en la calle Chihuahua, casi con Monterrey. La ciudad de México es tu casa, nos periscopeamos más tarde.